amigos lo que van a ver el día de hoy obviamente estamos en las manos de un profesional un experto en la materia para que se vea el día de hoy si puede ser el mayor temor, yo tengo que saber el fin o sea, desde aquí ya las manos se movió ya ya ¿cómo se siente? te voy a ir avanzando ¿puedes ir a curar? abre, abre, tocale ya, tocale, baby ¡Espera! ¡Para! ¡Tócale! ¿Qué quieres que haga? ¡Tócale! ¡A ver, fría! 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 ¡Hey amigos! Antes de empezar este video quiero recordarle a ustedes y a YouTube que la persona que sale en la plancha no es un cuerpo real o sea, si es un cuerpo como tal pero no está desvivido no está desfallecido es una broma YouTube no me censures este video no lo desmonetices es una broma es una broma tengo que hacer este anuncio antes por si les toca que hay gente sensible que este tipo de acontecimientos les causa un poquito de de incomodidad o algo el lugar que nos consiguieron este pues sí se practican este tipo de cosas pero todo está desinfectado todo lo lavaron este no se preocupen lo hicimos con todos los cuidados posibles y con lo mayor de los respetos pero pues obviamente que hacer una broma a lo mejor mucha gente se vaya a ofender así que pues sin más que decir vamos a ver la broma a ver qué tal lo salió ¡Hey amigos! bienvenidos a un nuevo video el día de hoy híjole yo siento que no sé qué vaya a pasar el día de hoy en este video bueno como lo están viendo vamos a hacerle una broma si sale el título como está y todo y si se está en este video quiere decir que la broma salió bien si no pues ya luego se lo subimos en un qué hubiera pasado entonces gente el día de hoy me encuentro en un lugar que a la mayoría de ustedes les puede causar algo de sensibilidad así que si están viendo el video por favor lo vamos a hacer con un poquito de discreción pero también me voy a pasar de lanza les voy a hacer una broma a mis amigos Iván y Lentes ¿por qué? porque van a decir que soy bien vengativo y todo pero por la verdad también lo hacemos por la pura cura yo me siento un poquito conflictuado porque siento que la broma que voy a hacer se me va a ir un poquito de las manos o me voy a pasar un poquito de lanza ¿de qué va a ir la broma? contexto me encuentro aquí en este lugar donde la mayoría de las veces vienen a traer a gente que ya está desfallecida vienen los preparan para posteriormente hacerle su funeral y entierro entonces el día de hoy vengo claro Cruz a lo mejor usted no lo recordarán pero Cruz ya nos había facilitado una vez un ataúd para hacer un reto de cuánto durábamos dentro de un ataúd ¿cómo te sientes con esta ayuda que me vas a hacer? voy a estar canijo pero bueno vamos a ver qué sale y bueno te explicaba Cruz que los traje a base de engaños diciéndoles que tú nos vas a enseñar el día de hoy cómo se prepara un cuerpo y todo el rollo lo cual si estaría interesante para otro video pero pues primero vamos a hacerles una pequeña broma a estos amigos para que trae luz para mi hijo porque va a estar canijo va a estar cardíaca y de este lado la persona que me va a ayudar que esté con su con su increíble cuerpo este lado el flaco Mendoza ¿cómo estás flaco? sí, hermano bueno ¿nervioso o qué? poco pero sí bueno el flaco va a ser va a fungir como la persona desvivida que por momentos cuando Cruz nos está explicando que cómo se prepara el cuerpo y todo el rollo el flaco va a estar haciendo unos movimientos involuntarios y pues ¿qué crees? ¿qué reacción van a tener estos muchachos? vamos a hablar de la relación del gordo no, pero yo entiendo que sí va a espantar aquí a ver miren les explico esta es la plancha por la cual comúnmente ustedes trabajan ¿verdad? así es y ya les traen las personas pues desvividas y ya a ustedes les toca pues arreglarlas que estén presentables ¿no? sí entonces vamos a poner aquí al flaco el flaco va a estar aquí va a venir este Iván va a venir lentes Cruz nos va a estar enseñando cómo se preparan secuestamente los cuerpos y pues el flaco ahí va a hacer unos movimientos medios medio raros entonces vamos a ver qué tal nos va vamos a poner unas camaritas y pues Cruz muchas gracias por hacerme el paro gracias es todo mi flaco como yo te loco es culpa de él unos momentos después no me vamos a sacar el automotor porque es un peligro este hombre señoras y señores pues tenemos a los invitados de lujo porque no oye pues porque tardan mucho en venir pues ustedes yo fui al 8 tú sabes que andar con este amigo si trae si trae si trae la cobija que te encargue pues esta gracias es una cortina pues bueno bueno para la gente que no sabe y ustedes van llegando ya te había platicado un poquito lentes también el día de hoy muchachos vamos a ver cómo se arregla un pues un cuerpo un cuerpo desvivido ¿cómo te sientes? yo la neta vengo llegando hace rato a Morelli vengo medio cansadón pero pues vamos a toparle yo no sé quién se le ocurrió esta idea pero mi compa creo que está pues para jalar yo sí me da miedo ya nos había dicho que cuando quisiéramos y pues ahora sí que hasta ahora se hizo este vino hasta compó un funeral ¿por qué dice así? porque nomás para 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 que vean que es nueva 2xl 2xl para que vean la talla la xl es 2 es 2 siempre es que la xl yo les pido andas estrenando viejo bueno y qué consiste qué vamos a hacer o qué rollo bueno lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a presenciar cómo se hace comúnmente y le vamos a ayudar güey también pero me imagino que en el video no va a salir nada explícito no 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 va a salir así ni sangre ni nada de eso o sea vamos a tratar de manejarlo un poquito con informativo informativo documental ese qué pues qué trae este güey lo vamos a agarrar nosotros pero lo vamos a tocar las instrucciones que te dé cruz esas las que vas a hacer güey con guantes no imagino mira entonces los guantes mira yo me pongo en las manos un profesional sé que mi compa cruz la neta es un profesional y lo que él nos diga lo vamos a hacer antes de entrar cruz qué medidas debemos de tomar no lo que nada pónganse en el cubrebocas a ver cubrebocas muchachos como pasaba el oxo una recarga ya ya la tengo ya te imaginabas a ver y después cruz poco a poquito vamos a ir avanzando muy bien quiero pensar que allá adentro pues obviamente ya sabemos lo que vamos a encontrar pero no va a ser ahorita nada traumatizante ni así vamos a empezar por eso les pedí que si en este caso que me ayudaran con una cobija para que no fuera tan así poco a poquito lo vamos a ir haciendo ahorita me voy a meter me vas a ayudar un poquito a veces ah ok si 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 y ya después uno y después vamos a ver bueno vamos voy a pasar yo con cruz ahorita y ya ustedes espérenos para ver qué indicaciones más nos va a dar cruz pero por lo mientras vayanse poniendo el cubrebocas y prepárense amigos porque esta experiencia probablemente quien sabe cuándo la vuelvan a vivir verdad amigos lo que van a ver el día de hoy obviamente estamos en las manos de un profesional un experto en la materia en las mías pero en las mías no y es este a manera informativa porque yo creo que todos en algún momento en la vida hemos tenido esa curiosidad yo no tú no a mi si me da curiosidad pero al mismo tiempo me da miedo la neta como que de lejitos nada más quiero ver ya no porque me da miedo como si desde aquí ya se siente un olor medio rarito pues no sé si era este amigo pensé que eras tú pero bueno los esperamos vamos a entrar vamos a entrar y Sí, iba a decir algo de los mismos nervios, iba a decir una tontería. Es que los tenis que traen me gustan. Iván, ¿cómo te sientes? La neta, la experiencia de estar aquí frente a alguien desvivido. Yo me voy de aquí porque era más nervios, me pongo los guantes. Me pongo los guantes. Así que en mi caso lo voy a descansar y todo lo sé como es normal. Lo que pasa es que es un procedimiento sencillo. Bueno, no creo que vayamos así como... Sí, lo más sencillo es cuando se despegue. Sí. Ya después, cuando empiezo, vamos a tocar. A ver, a ver, tócalo, güey. ¿Se lo va a tocar? Pero no te da miedo tocarlo. Es que no sé, a ver, no tenía ni que hacer. A ver. Un poquito. ¿Vamos a militar? No, para que no lo voy a enseñar ya. A ver, 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 a ver. Ah, ok. O sea, solamente a ti te lo traen y ya tú... Perdón, tenemos que ver que hay un tipo, pero que tengo que dejar como una reacción para los países. Muy bien. Sí, este... Pero tú ya no te entiendes nada, o sea, no, 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 no sensaciones. Sí, sí entiendes. Pero ahora sí que lo más... Mira, yo ahorita no. Haz de cuenta que siento como si estuviera porque alguien así, pero pues la neta sabemos la realidad de... O sea, acá tú sabes, acá en el top, pero tú solamente sabes lo que hace. Sí. Sí, sí. La hicimos. ¿Qué me parece que tiene? No, pues... No, pues... Bueno, perdón, normal, pues. Se ve normal. Sí, está... Bueno, pues el simple hecho de saber que... Pues ya no están así, bueno, ya no nos pusiera miedo. A este, con las pertenencias de estos huellos. Ahorita le vamos a llamar a... A un muchacho que me ponga ahí a... A ver, te voy a poner los manos porque te lo hace. Jajaja. Jajaja. Esto es con todo respeto. Pasa cruz, pasa cruz. ¿Quién dicen? Que el que... ¿Cómo dicen? Que... Si no hay una nueva estorba en este momento, pues... ¡Pinche! Es que el güey, yo sé cómo nos trae a hacer este tipo de cosas. Pero güey, es que tienes que perder el miedo. Tienes que experimentar. Sí, güey, pero... ¿Le vas a hablar a los clientes? ¿Ya más que pase? Te voy a hablar con la indicación un poquito. Ah, ok. Ah, ok. Déjate. Y después te voy a quitar este. Sí. Tú, Juanchi, puedes... Te fijas si no tiene algún reloj, oye, oye, oye... Es que... Oye... Pero, ¿cómo puedes quitarse? Como si quieres que... Pero los traen vestidos y son chobos. Sí, ahorita. Jajaja. No llegan aquí desnudos. Amadores. ¿Qué? 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 Quítaselo, pues, vale. Antes. ¿Aquí? Era el que se lo vestó. Y estos dos bonos. Y ese es el bono. Ay, ay, ¿sabes qué? ¿Todo el que está con piedado? ¿Siempre? ¿Todo el que está con piedado? Sí, todo lo que está con piedado. Todo lo que está con el pecho siempre. Todo es como si fuera. Ah. Como si fuera manera. Ajá. Sí. No podemos hacer una cosa más. Tranquilo, güey. oye por ejemplo porque siempre como familia como a mi es cuando eso se le va a entregar a su familia a ver lentes que pasa oye cuando le quitaste el calcetil no se si fue el lo mismo es normal pues si si pero con respeto wey con cuidado no se sienten con cuidado lentes no se asusten con respeto por favor con respeto no no se asusten si 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 yo creo que si uno se tiene que mantener tranquilo respirar porque si lo traes que pasa que traes se ve como se siente este caliente este caliente aquí vamos por algo ah quieres que te acompañe algo ah ok este mire iban te dejo el celular te dejo el celular para que grabes aquí voy a ayudar la cruz menos que no no voy a dar ahorita y ahorita venimos pero la puerta tiene que quedar cerrada o no si porque no se sale el o pizza y eso es lo que te amerita mucho ayer ah ok este ahorita venimos pero la puerta tiene que quedar cerrada o no sí porque no se sale el o pizza y eso es lo que te amerita mucho ayer ah no quédate de todo modo para que documentes todo cualquier cosa aquí amigos aquí estamos instalaciones de nuestro amigo si ven que se mueve un poquito así la cámara es por lo difícil es por ver después que me caigan como de tradición yo me siento un poquito extraño porque no es algo común para nosotras pero la neta es una experiencia no era algo que quisimos a perder el día de hoy y pues este a ver si me emocionaba un poco porque se me emocionaba este para mí no sé si quieres no voy a tener como acercar al lado si es como que se me emocionaba se me emocionaba y 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 amigos como pueden ver esta fue la broma del del pinche emoción se hasta se me olvidó terminarla pero lo que más me preocupaba era la reacción de lentes de iba no tanto porque pues ya sé que él es un poquito más fuerte pero la gente sí de hecho cuando entre yo luego luego al al cuarto fue el que más me preocupó porque yo hasta pensé que se iba a desmayar o algo yo sé que a lo mejor me pasé con esta broma pero así es esto en el en el ambiente en el que andamos a lo mejor la próxima que me toque a mí que vaya a ser peor que las que yo le dice pero no es algo que es de lo que nos agüitemos no es algo de lo que nos vayamos a sentir mal al contrario después lo recordamos con mucha risa y pues nada la gente que se quedó y apoyó el vídeo muchísimas gracias espero en próximas bromas más bonitas más chidas un poquito más irreverentes pero bueno de este lado ahora vengase por acá se despide del vídeo benito ánimo nos vemos en un próximo vídeo adiós y